No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Me diste tu semarichito Me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Cuando adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Me diste tu semarichito Me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Me diste tu semarichito Me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele 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 Así que... ¿Qué es lo que me duele Ay, cómo una flor